detenido un fugitivo buscado por las autoridades de Estados Unidos, por agredir sexualmente a una menor de 11 años, en una operación conjunta con el FBI con acento agudo. los hechos ocurrieron en el año 2017 en el estado de Utah y se encontraba en paradero desconocido, hasta que en diciembre de 2023 se tuvo conocimiento de que podría tener intención de viajar a España. tenía una orden internacional de detención desde que se había fugado del país y fue localizado residiendo en la localidad leonesa de Astorga.